Y para el norte, el sur, y el signo de Argentina, lo nuevo de Cirilo, yo Ahí viene la cabezona y tiene ganas de bailar, bienvenido en su cadera, esta mujer empezó a danzar Que le abran ruedas, wepa, hey, que le abran ruedas, wepa, hey, que le abran ruedas, wepa, hey, que le abran ruedas, wepa, hey Para que lo gozcan, hey, que le abran ruedas, wepa, hey, que le abran ruedas, wepa, hey, que le abran ruedas, we Parometa no más Que le gritan los muchachos Cabellos una vez para acá Que le abran ruedas huepas 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 Listo vaya Para la gente linda de Cafayate En especial para mi Como suenan esas tumbas Golín Tampo Vacila, vacila Y para la linda Quiere llorar Báilalo, báilalo Con sabor Como viento su pociera Como al viento al cañavera Con la alegre copiamera Y a todo el mundo hace bailar Que le abran ruedas huepas 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 Y nos vamos Que le abran ruedas huepas 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 Gracias.